Era el líder de la banda más peligrosa de una prisión de El Salvador y por tanto el dueño y señor de la propia cárcel Dormía en una habitación lujosa en la que había hasta un jacuzzi y tenía acceso a una agencia de prostitutas Por rencillas personales decidió acabar con la vida de un preso que se interponía en sus negocios Para ello contrató a un asesino a sueldo Un recluso que arrancó una lámina de metal de una puerta y la completó con cinta adhesiva hasta convertirla en un afilado puñal con el que atravesó el corazón de la víctima El cadáver fue pasando de mano en mano hasta desaparecer por completo Primero fue requerido por el deshuesador que arrancó toda la carne Carne humana que fue entregada al picador que la troceó en pedazos pequeños que fueron introducidos poco a poco en el inodoro Los huesos los recogió otro profesional de la muerte Los golpeó con una maza hasta convertirlos en un fino polvo que fue mezclado con la arena del patio Esta historia forma parte de la terrible realidad de algunas cárceles latinoamericanas donde no existen funcionarios lo que ha provocado tremendos abusos de los presos más poderosos hacia los más débiles Pero esta noche conoceremos también los malos tratos físicos y psicológicos por parte de las autoridades penitenciarias hacia los reclusos palizas y abusos sexuales que en ocasiones no son denunciados por miedo a las represalias y que nos muestran la cara más perversa del sistema Los expedientes que vamos a abrir a continuación ponen contra las cuerdas a la justicia penitenciaria A pesar de nuestra animadversión hacia los criminales Legalmente todos tienen unos derechos como reos Derechos que en ocasiones parece que no existen José Manuel Frías, buenas noches Buenas noches Adolfo Por algunas prisiones de Rusia parece que los abusos son bastante habituales Pues sí, de hecho vamos a conocer un caso que posiblemente sea el expediente más mediático El protagonista es un ciudadano ruso llamado Ildar Dadin un hombre que fue condenado a tres años de prisión por activista y que asegura que sufrió maltrato físico y psicológico en una cárcel del municipio ruso de Karelia Y si conocemos su historia es porque desde prisión dictó una carta a su abogado para que a su vez se la hiciera llegar a su mujer con la intención de que ella la compartiera con los medios de comunicación de todo el planeta Dices que era un activista político Hombre, en realidad no lo era Al principio la historia comenzó en 2012 cuando Ildar fue elegido custodio de una urna durante las elecciones rusas Al rato se dio cuenta de que alguien intentaba meter en la urna varios votos de golpe pero cuando hizo por denunciarlo fue detenido por unos hombres vestidos de paisano que se lo llevaron en un coche a las afueras de Moscú Una vez allí lo amenazaron seriamente con matarlo si contaba lo que había visto Y por lo que parece lo contó, ¿no? Lo contó y además a lo grande porque a partir de ese momento lideró varias manifestaciones al principio lo detuvieron varias veces pero solamente le impusieron multas hasta que finalmente en el año 2015 fue detenido por activista y condenado a tres años de cárcel Unos meses antes se había aprobado precisamente una ley que permitía encarcelar a los activistas y a las personas que organizaran manifestaciones contra el gobierno Una ley, por cierto, que en muchos países sería ilegal El primer destino de Ilard Adin fue una cárcel en Moscú pero pronto fue trasladado a la prisión de Karelia sin dar aviso a sus familiares que durante semanas buscaron información de manera desesperada hasta dar con él Las cartas que narraban los abusos acabaron destruidas y solo cuando pudo estar a solas con su abogado comenzó una narración que dejó aterrados a todos los que estuvieron acceso a ellas José Manuel, ¿cómo empezó el infierno de nuestro protagonista según sus propias palabras? Pues por lo que cuenta lo primero que hicieron con Ilard nada más pisar la cárcel de Karelia fue darle una palizera el recibimiento por haber puesto en entredicho al gobierno La bienvenida Efectivamente y a partir de ahí la cosa fue a peor una de las peores torturas consistía en colgarlo del techo por las muñecas con las manos atadas a la espalda eso por supuesto provoca que el cuerpo se descoyunte y que se siente un dolor intenso y además, estando en esa posición empezó a recibir patadas y puñetazos de una manera continuada En una ocasión, a mediados del año pasado un oficial le presionó para que firmara un informe en el que decía que jamás le habían agredido y como Ilard se negó lo metieron en una sala donde varios empleados lo apalearon y al final cayó desmayado porque varios de sus golpes fueron en la cabeza Pero sobrevivió Hombre, en cualquiera de esas palizas podría haber muerto pero sí, tuvo suerte y sobrevivió y aquel mismo día se lo llevaron a rastras a una celda de aislamiento y metieron su cabeza en el inodoro mientras tiraban de la cadena A la vez que hacían eso, le gritaban que de seguir negándose a colaborar acabaría muerto y enterrado junto a la valla de la cárcel En la narración de Ilard se habla de amenazas de violación ¿Qué se sabe de ese asunto? Nunca llegaron a abusar sexualmente de Ilard pero sí es cierto que lo amenazaron con ello con la intención de presionarlo para que firmara esa declaración que antes comentaba Una vez lo colgaron de nuevo de las muñecas pero ahora con los ojos vendados y con los pantalones bajados y delante de él, los funcionarios empezaron a hablar entre ellos a decir que no sabían si violarlo ellos mismos o si llamara a otros reclusos para que lo hicieran A la media hora, el dolor era tan intenso y el miedo a esa posible violación era tan grande que Ilard terminó firmando el documento Eso no quitó que volvieran a palearlo en varias ocasiones Supongo que, de ser cierto lo que Ilard cuenta a su salida de la cárcel se podrían encontrar huellas de esas torturas Sí, sí, se encontraron Cuando salió, su cuerpo fue examinado por una delegación del Consejo para el Derecho del Desarrollo de la Sociedad Civil y Humana y encontraron, por ejemplo, las huellas en las muñecas de cuando fue esposado y colgado del techo A finales de febrero de 2017 Hildar Dadin fue puesto en libertad La resolución fue una sorpresa para todos aunque muchos pensaron que ya que el caso había saltado a la opinión pública aquella era una forma de que se dejara de hablar del asunto Pero de manera insólita solo dos semanas después de su puesta en libertad El protagonista de nuestro expediente de esta noche fue detenido de nuevo por manifestarse frente al Servicio Penitenciario Federal Es importante saber que el caso de Hildar Dadin es solo la punta del iceberg de lo que ocurre en muchas cárceles rusas, ¿verdad? Esa es por lo menos la información que ha llegado a los medios de comunicación en la que se habla de cómo se vulneran los derechos humanos de los presos en unas cárceles donde la única ley es la que marca a los funcionarios Por supuesto, los directivos de estas prisiones lo niegan todo pero fíjate, es curioso que ante los consejos de investigación internacionales que se han puesto en marcha en unas ocasiones se niegan a compartir las grabaciones de las cámaras de seguridad y en otras ocasiones cuando lo hacen esas grabaciones están completamente mutiladas ¿Y qué cuentan otros presos de cárceles rusas? Por ejemplo, hay presos que aseguran que han quedado bastante malheridos durante las palizas algunos de ellos hablamos con costillas rotas con huesos descoyuntados o que incluso han perdido el oído por culpa de golpes en la cabeza con tablas de madera y tampoco son mucho más agradables las estancias en lo que se conoce como cámaras de aislamiento que es una especie de infierno pero en frío hablamos de que en esas pequeñas salas en las que los funcionarios nunca ponen la calefacción a conciencia puede haber temperaturas perfectamente de menos 25 grados pues ahí son abandonados los presos y en ropa interior Ante este aluvión de denuncias ¿Qué papel? ¿Qué hace el gobierno ruso? Este es un asunto complicado primero porque muchos presos no se atreven a denunciar por miedo a una venganza por parte de los funcionarios si es que están todavía en la cárcel o por miedo incluso a ser detenidos y encarcelados de nuevo y lo segundo que también es importante existe en Rusia un comité de investigación propio pero curiosamente niega casi cualquier maltrato a los presos de hecho son muy pocos los funcionarios que han sido juzgados por esa vía en el caso de Hildar Dading este comité aseguró que no existían pruebas de que hubiera sido atacado en alguna ocasión Estamos conociendo esta noche acontecimientos que vulneran los derechos de los presos hemos hablado de cárceles rusas y dentro de unos minutos cruzaremos el Atlántico para adentrarnos en otras prisiones donde la seguridad y el control son inexistentes por lo tanto queremos saber cuál es la situación real en este momento y las medidas que algunas asociaciones están llevando a cabo para erradicar este problema Me atiende Valentín Aguilar el ex coordinador general de la asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía Valentín buenas noches y bienvenido a COPE Buenas noches muchas gracias Oiga ¿la situación es tan alarmante como la pintan los presos? Bueno no nos gusta hacer generalizaciones es decir cualquier generalización siempre puede ser injusta e inadecuada pero si es verdad que es cierto que hay quejas constantes en determinados turnos de funcionarios porque efectivamente pueden hacer sus funciones de forma incorrecta y por tanto pueden hacer la vida bastante imposible a presos debemos recordar que cada vez en los medios de comunicación van haciéndose más ecos de condenas a funcionarios bueno pues por diferentes actuaciones profesionales que se realizan sobre los presos ¿Cuáles son las denuncias más habituales que realizan los reclusos tras su paso por la cárcel? en el sector de los malos tratos en concreto suelen quejarse de como determinados incidentes puntuales pues de la vida normal en prisión pues puede generar una intervención que puede ser por parte de los funcionarios inadecuada entonces suelen quejarse de que suelen ser llevados a sitios retirados ocultos donde no hay ningún tipo de vigilancia de cámaras de seguridad y pueden sufrir algún tipo de maltrato físico psicológico esta es una de las cuestiones que más nos preocupan el tema de físicamente poder sufrir algún tipo de situación también es decir tenemos que partir de una base muy una premisa muy importante los presos efectivamente no es un colectivo que sea de fácil trato es decir es normal que efectivamente puedan surgir conflictos y esos conflictos son difícilmente apagables es decir que son que son complicados de gestionar por tanto es difícil son situaciones muy difícil ser funcional de prisiones de droga una de las profesiones a mi gusto de nuestro gusto más difíciles pero es verdad que hay que intentar o hay que saber respetar los derechos humanos de las personas a las cuales se está cuidando correcto pero claro yo quería preguntarle los derechos de los funcionarios de prisiones ¿quién se preocupa de esos derechos? Bueno ahí tienen un poquito más de suerte porque tienen sindicatos que son bastante potentes en concreto el sindicato mayoritario CAEP el sindicato como pueden ser UCT comisiones o sea sí que tienen bastante protección de hecho consiguen hacer bastante ruido mediático y de hecho han conseguido en este mismo campo que estamos hablando justamente de protección física también de ellos mismos ante conflictos que también se dan así que no hay que negarlo han conseguido muy recientemente que se modifiquen las instrucciones para tener mucha más información y mucha más protección cosa que en principio no tiene ningún inconveniente por nuestra parte es decir que insistimos que el problema que hay de espacios de derechos humanos que puedan ser opacos fundamentalmente se da más hacia los presos por la difícil defensa que puede tener el preso y sobre todo por la poca credibilidad que genera o merece el preso ante un juzgado es decir cuando dos personas un funcionario y un preso declaran como podemos imaginarnos el juez suele dar la razón más bien al funcionario Valentín porque ahí quería yo llegar es decir usted mismo ha dicho hace un momento que la población es decir la masa de personas de la que estamos hablando estamos hablando del conjunto de una población en fin ciertamente compleja por otra parte los presos personas con poca credibilidad su conducta no avala por tanto salvo que haya pruebas realmente objetivas y fehacientes usted aquí le da el crédito primero ¿al funcionario de prisiones o al preso? Bueno nosotros por suerte no tenemos que enjuiciar quién qué es lo que ha pasado es decir nosotros simplemente documentamos las informaciones que se nos vienen dando y las trasladamos a los diferentes departamentos o a diferentes personas que puedan tener autoridad al respecto no obstante es decir es verdad que nuestra implicación va a ser muy diferente en función de la credibilidad que esa persona nos genere por eso he insistido que suelen ser hechos relativamente puntuales pero constantes es decir insisto determinados turnos de funcionarios que por cualquier tipo de cuestión funcionan mal y entonces ese mismo turno de forma constante va a diferentes presos es decir cuando nosotros nos llega una misma denuncia de forma constante por presos que no se han visto o no han coincidido en el tiempo nos da cierta credibilidad por ejemplo puedo poner un ejemplo hubo un caso de un jefe de servicio de la prisión de Sevilla que la habían ascendido justamente por haber hecho un gran número de cacheos y registros y etcétera etcétera esta persona durante mucho tiempo no hablo de poco tiempo de unos días ni unas semanas sino durante meses y años recibimos quejas de diferentes presos que no se podían conocer y que nos decían lo mismo que esta persona utilizaba su autoridad para hacer cacheos que cedían y que efectivamente tenían cierta connotación sexual ¿vale? esto fue denunciado se celebró un juicio en Sevilla estoy hablando de 14 o 15 presos diferentes y este funcionario se le absolvió se le absolvió al final por la credibilidad subjetiva del funcionario los sindicatos nos exigieron que nos rectificáramos públicamente porque habíamos acudido como acusación popular años después en una prisión de Almería este mismo jefe de servicio fue condenado por estos mismos hechos podemos quedarnos con cualquiera de las dos sentencias pero sinceramente muchos presos de forma mantenida la misma conducta y al final alguien un juez decide condenar a este funcionario intentar decir que esto es generalizado nos parece que no no es razonable y no es justo tampoco pero que estos hechos pasan y son casi incontrolables porque al final lo que estamos hablando es la credibilidad subjetiva que es entendible humanamente pero genera este tipo de problemas correcto Valentín Aguilar de la Asociación Pro Derechos Humanos gracias por atenderme le mando un abrazo gracias de nada vamos ahora a viajar hasta Latinoamérica tanto los medios de comunicación como la opinión pública se hacen eco del infierno que supone convivir en algunas de las prisiones del sur del continente americano cárceles sin control en las que las bandas armadas algunas enfrentadas entre sí convierten aquellos recintos en auténticos campos de batalla José Manuel ¿dónde radica el problema en estas prisiones? principalmente la dejadez por parte del propio sistema penitenciario por ejemplo hay cárceles como las de Brasil en las que no hay funcionarios en el control digamos que el interior de las prisiones es un espacio libre para los presos y claro eso conduce a que las bandas tomen el mando y que existan incluso enfrentamientos entre bandas que dejan a su paso un reguero de muertos de los que no se suele hablar en los noticieros y eso conlleva a su vez abusos y malos tratos por parte del más fuerte hacia el más débil digamos que las bandas controlan los alimentos la seguridad y si no cuentas con dinero para acceder a ambas cosas tu vida se convierte como antes mencionabas en un auténtico infierno ¿es cierto eso de que hay cárceles latinoamericanas a las que los periodistas pueden acceder solo si los propios presos lo permiten? hay un ejemplo muy claro sobre ese asunto por ejemplo en el salvador un académico que estaba realizando un estudio sobre las cárceles en sudamérica pudo acceder a una de ellas porque obtuvo el permiso de una de las mafias que controlaban la prisión digamos que esta banda tenía una especie de relaciones públicas que llevaba el control de las visitas y que incluso pidió a cambio algún regalo llamativo para el líder ¿se sabe que regalo fue? sí en este caso fue un balón firmado por Messi un balón firmado por Messi efectivamente en estas prisiones en las prisiones autogobernadas por los presos autogobernadas por las mafrias y bandas criminales los líderes cuentan con salas de fiestas con jacuzzis con todo tipo de lujos existe en ellas un auténtico comercio de sexo desde estas cárceles se tiene acceso a agencias de prostitución a la carta solo hace falta dinero hay una parte realmente espantosa en toda esta historia que es la manera en la que estas mafias eliminan a los presos que se les viene en gana sí te voy a contar la cronología cuando un líder decide eliminar a alguien contrata a un asesino a sueldo que suele ser pues algún preso con habilidad para apuñalar en el corazón sin que le tiemble el pulso como arma suelen utilizar siempre láminas de metal que son arrancadas de las puertas y que refuerzan con cinta adhesiva por la parte de la empuñadura y ahora viene lo importante una vez que este asesino ha apuñalado varias veces a la víctima el cuerpo pasa a manos de lo que se conoce como el deshuesador es una persona que con bastante pericia separa la carne de los huesos esa carne es troceada por la figura del picador que la echa después poco a poco por un inodoro haciéndola desaparecer pero ahí no queda la cosa Adolfo existe otro profesional entre comillas que es el que golpea los huesos hasta que los convierte en polvo y ese polvo luego es lanzado al patio y se mezcla con la arena y adiós al muerto pero que barbaridad las autoridades supongo que esa diferencia de rangos de presos también será evidente a la hora de elegir sitio para dormir si hay demasiado hacinamiento por supuesto quitando a los líderes que tienen habitaciones lujosas y además habitaciones con llave propia el resto duerme en celdas normales pero en tres niveles los recién llegados duermen en el suelo los que ya llevan un tiempo lo hacen sobre unas tablas y los que son los más veteranos lo hacen en hamacas un poquito más cómodas en este punto me atiende el criminólogo Enrique Vega él fue miembro de los cuerpos especiales de la legión Enrique Vega buenas noches buenas noches ¿está garantizada la seguridad en las cárceles españolas? bueno pues mira en España la vigilancia y la seguridad de las cárceles depende de los cuerpos de funcionarios de instituciones penitenciarias y ellos dependen de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que está integrada en el Ministerio y el Interior anteriormente en el Ministerio de Justicia esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado bueno los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y mucho más en concreto la Guardia Civil desarrollan la vigilancia externa de los centros penitenciarios pero hay que tener en consideración varios factores el primero y más importante es que el funcionario de prisión está considerado como fuerza y cuerpo de seguridad del Estado también debemos tener en cuenta que el preso no pierde ninguno de sus derechos al ingresar en prisión el sector de privación de libertad o algún otro previsto en la sentencia condenatoria con lo que la ley lo ampara incluso dentro de la cárcel y el funcionario vela por qué esto ocurra así y por último existen canales de comunicación entre los presos y el exterior y cada vez más debido a la continua información todo esto ayuda a ofrecer un entorno relativamente seguro al preso ten en cuenta que las cárceles están concebidas para la reinserción de presos y no para la represión del delito Enrique aun así siempre existe el peligro es indiscutible por un lado los presos individuales que llevados por la desesperación la droga o cualquier otra razón excepcional son violentos por otro los presos que ya de por sí son excepcionalmente violentos por ejemplo de hecho en este momento hay en nuestro país unos 70 presos de extremada peligrosidad como por ejemplo el Aníbal Lester guineano Fabricio que hace poco ha enviado al hospital a 5 funcionarios de prisiones de una atacada por otro lado el peligro real de las mafias y el grupo organizado en las cárceles ten en cuenta que por ejemplo las mafias italianas toman las cárceles españolas como un balneario ellos podrían seguir dirigiendo sus negocios por teléfono desde una cárcel española y en mejores condiciones que en las cárceles italianas en Italia ya se le aísla completamente incluso de la prensa y del aparato de comunicación para que no pueda tener contacto con el exterior de eso se tiene constancia porque incluso grabaciones de capo así lo han descrito un tercio de los mafiosos encarcelados en los últimos 10 años han sido arrestados en España un dato muy curioso y por otro lado el 7% de los presos en España provienen de las bandas albanocosovares que eligen nuestro país para delinquir a causa de las leyes tan laxas que tenemos y las cárceles que tenemos y por último la mafia georgiana donde tenemos en España el máximo exponente sacró el joven se le traslada continuamente de cárcel de alta seguridad para impedir que se fugue y por otro lado que puedan atentar contra otras organizaciones dentro de la cárcel como puede suponer ellos están muy organizados y dentro controlan completamente la situación y el último y menos usual de los peligros que hay en la cárcel pues son los abusos por parte de funcionarios de los cuales incluso tenemos sentencias hacia funcionarios de prisiones que se han extralimitado en sus funciones y que han abusado en algunos casos de reclusos en las cárceles españolas como por ejemplo en el año 2009 un funcionario fue condenado a 25 años de cárcel por violación a cuatro reclusas en su total real o las denuncias constantes que conocemos en la cárcel de Córdoba por malos tratos y abusos por parte de algunos funcionarios que usan como arma la represalia o la negación de beneficios penitenciarios aún así en definitiva podemos decir que las cárceles españolas son bastante seguras Enrique gracias por atenderme a estas horas muchas gracias muchas gracias a vosotros estamos hablando de cárceles rusas de cárceles latinoamericanas con Enrique teníamos datos de cárceles españolas en las cárceles españolas se suelen dar casos de abusos José Manuel hay casos pero no son muchos los presos que se animan a denunciar y de nuevo volvemos a lo mismo por miedo a las represalias pero hace bien poco en enero de este año se inició un proceso contra un funcionario de una prisión de mujeres en Alcalá de Guadaira en Sevilla acusado de abusar de las reclusas la fiscalía pide siete años y medio de prisión y todavía está pendiente de que se conozca el resultado del juicio ¿de qué contaban las reclusas? pues si todos como parece hubo diferentes niveles de abusos o al menos de actos degradantes de cara a las reclusas por una parte este hombre incumplía las normas más básicas porque solía hacer regalos a las mujeres mantenía correspondencia vamos a decir subida de tono con algunas incluso recibía masajes por parte de otras pero lo peor es que realizaba muchos comentarios de tipo sexual con varias presas y abusaba de ellas mediante tocamientos en zonas íntimas del cuerpo ¿qué otros actos degradantes han salido a la luz durante este proceso judicial? hay algunos incluso más importantes por ejemplo este tal Luis enseñaba vídeos pornográficos a las reclusas mientras se agarraba los genitales por encima del pantalón o se colaba en las duchas cuando algunas mujeres estaban desnudas incluso cuentan que llegó a meterse bajo el agua con ellas tocándolas este tipo de comportamiento comenzó con la llegada a esta prisión sevillana del funcionario Luis F.A.G. el 11 de octubre de 2012 y acabó cuando fue suspendido de sus funciones el 19 de noviembre de 2014 aún espera la sentencia que podría conducirlo a la cárcel ya no como funcionario sino como preso común creo que ya tengo en línea al juez Pinazo Bernardo Pinazo buenas noches ¿qué tal? buenas noches Adolfo Bernardo desde el punto de vista judicial ¿qué te llama más la atención de este asunto tan delicado de los abusos a presos? pues a mí lo que verdaderamente me llama la atención desde el punto de vista judicial es si los funcionarios de presiones tienen o no la categoría de agente de autoridad y lo digo porque la ley que regula los actos de la administración pues establecen en determinados casos presunciones de veracidad de los hechos que ocurren y que son narrados por funcionarios concretamente se dice que los documentos formalizados por los funcionarios a los que se les reconoce la condición de autoridad pues que recojan en sus en sus partes documentos hechos que narran pues hacen prueba y que los demás pues tienen que acreditar lo contrario los funcionarios de presiones se regulan por la ley orgánica general penitenciaria y los funcionarios no se les concede esa esa condición de agente de la autoridad si bien en algunos casos la jurisprudencia lo que ha hecho es determinar una cierta presunción de veracidad pero con matices y todo ello pues lleva una cascada de consecuencias relevantes tanto cobertura para los presos o los internos como la permanente duda a los funcionarios y que merman de facto pues su su profesionalidad y que hace de facto pues aminorar su su autoridad sobre la población recusa no obstante por parte del ministerio del interior y los funcionarios de presiones por sus sindicatos se ha firmado un protocolo que ha sido estudiado en el comisión de interior del congreso de los diputados para reformar esa ley orgánica otro caso que a mí me llama la atención por ejemplo es que recientemente a los maestros desde el punto de vista penal pues se le ha concedido esa autoridad condición de autoridad pero bien en algunas otras ocasiones en otras comunidades autónomas pues estaba ya concedida esa autorización eso es lo que yo veo las posibles dudas desde el punto de vista judicial con relación a la actuación de los funcionarios Bernardo porque me llama la atención hablando en días pasados por un asunto diferente con funcionarios de prisiones que por ejemplo en comunidades como el País Vasco los médicos o profesores que atienden a los presos en las cárceles si tienen el nivel de autoridad de autoridad que les permite que si hubiera algún problema con ellos las consecuencias de actuar contra ellos serían mucho mayor ¿verdad? Serían como un atentado eso se modificó en el año 2015 igual que a los funcionarios igual que a los médicos pero siempre que tengan la condición de funcionarios públicos correcto ese sería el matiz ¿no? El matiz es un médico que trabaja en una clínica privada pues no tiene la condición de autoridad a los efectos penales de cometer un atentado Pero si trabaja en una cárcel en alguna comunidad autónoma sí Depende si esa ya desde luego no porque los las violaciones de derechos a los médicos por ejemplo lesiones insultos amenazas ya sí que se considera como tales pero en todas y cada una de las en el ámbito nacional antes tenía en cada comunidad autónoma pues la potestad relativa para regular esas condiciones porque son competencias transferidas pero para evitar esa disfunción distinto de Andalucía Cataluña País Vasco se modificó el 550 del Código Penel Juez gracias por atenderme un abrazo fuerte nada por Dios abrazos a todos gracias buenas noches adiós buenas noches gracias